TV Yumuri inicia su programación este martes con reseñas, donde podrá conocer los hechos que marcaron el acontecer matancero un día como hoy. Al mediodía, la revista Aquí a las 12 dedica su espacio al Premio José Jacinto Milanés. En la tarde a las 5 reiniciaremos nuestras transmisiones con reseñas. Seguidamente Bebé en Casa para dialogar sobre la atención y cuidado de los más pequeños de casa. Media hora después, el noticiario Hoy para que usted conozca lo más relevante del acontecer provincial. La belleza de una flor proviene de sus raíces.